Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y las amores me requieren, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, Y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, Y los parceros y las parceras, vamos, 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 esta es la que hay papá, Dime los ojos, como si, ahora si, nadie nos va a ganar de aquí, Chico, gustoso y mirador, Motivo, yo te lo dije, Gente de sueños, Tú sabes que, lo mejor que suena a vos,